Amapola, que durmió mal poco y sola. Ay, Guido, discúlpame, es que justo armé un enchastre bárbaro con un... Bueno, no me des bola, ¿pasa algo? ¿Y qué va a pasar? ¿Tiene que pasar algo para que la llame Guevarita a usted? No, no, claro que no, ¿todo bien entonces? Más bien, véngase a amorfar conmigo. Yo encantada, pero ¿estás seguro que no va a haber problema? Más bien que no hay problema, si acá estábamos pensando con la viola, ¿sabe qué? Que si usted está así, mal con su Javi, con el jugo, debe estar medio tirada, ¿no? Ah, vos decís almorzar en tu casa. Bueno, sí, no, la verdad que no le erraron, estoy bastante tirada. Entonces venga, sí, ¿eh? Porque un domingo a Solari debe ser medio jodido. Eh, mirá, te agradezco, pero no puedo, ¿viste? Porque tengo que hacer un montón de cosas en la casa y si no las hago hoy... No me agarque, venga para acá. A ver, dame a mí, dame a mí. Hola, Azu. Pero venite para acá, mujer. Dale, venís a comer algo con nosotros. Después me decís a mí que soy una amargada. Pues me convenciste. Salgo para allá. Cordemos felices. La compré en una confitería nueva, así que no puedo garantizar el resultado, ¿eh? Si no nos gusta, bueno, te la zampamos en la jeta, así que con los pedos lobos, eso. Estaría bueno empezar a los tortacos. Hola, mi amor. Hola, Pedro. Hola, la, la, qué perfumado que estamos. Sí, tiene razón, qué buen mozo que estás. Este es un velorio, ¿eh? Pero, loco, hoy me bañé, si no me baño, ¿por qué no me baño? ¿Por qué no me dejan de joder, hermano? Sí, tiene razón, no se metan con mi pollito, es la mascota de mi banda. Vos metete con uno de tu edad. Ché, qué bonito que estás. Qué buenas están estas milanesas a la napolitana, Clarita. Es una pavada de hacer, ¿eh? ¿Y ti? La seguridad. La viabra cocina como la diosa. Ahí cuando la invitábamos fue a tu casa, ¿eh? Que vamos a ver cómo cocinar. Cuando quieran. ¿Eh? Eso sí, tenés que amigarte con el higo, para no así, así, pensar. No, no me arruines el domingo. No, 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 sí. Ché. Puedo y yo, si quieren, así estamos. ¿Está bueno? Esto reíbo. ¿Qué va a hacer de la lanza el pincuí? Mirá para los pelas. ¿Qué lanza, hermano? ¿Qué lanza? Yo estoy diciendo para que no estemos de parejo, boludo. Dejate de joder. Está bien, estamos en la misma. Está bien. ¿Qué bueno, no? Si te querés levantar, levanta la telea, pero no te dejamos de hacer. ¿Seguí? No, no. ¿Qué tal la pelea, Azucena? ¿Qué tal la pelea? ¿Qué tal la pelea? No, che. La vimos juntos, ¿no es cierto? No, más bien, la vimos juntos, después no hablé. No, pero, tampoco me reunió el domingo a mí. No, y así. ¿Quién estaba? La bicha, la yosapa. Esa que le quiere carcar la vida a yosapita. No me arruinen el domingo a mí. ¿Por qué? ¿Por qué decís así? Pásame la sable. Ella no hace las cosas. Ah, no. Es que no es mala intención. ¿Vos vas a decir que no te engrenpó la vida a vos también? A mí. A vos también te le engrenpó. Bueno, bueno, estamos comiendo, no arruinemos el domingo. Pero es así. Es así. Una mina que le dice al otro que el pincuí es dotado. ¿Dónde está? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está? Encima con los hobbies. ¿Qué le hace? Pero con los hobbies, con los comida, que no joda. Y también lo que quiere es garcarle la vida. Nada más. ¡Garcarle la vida! Nada más. Y no me arruinen el domingo. ¡Garcarle la vida! ¡Garcarle la vida! ¡Garcarle la vida! ¡Gracias!